Niño sano Yo quiero probar la marihuana Gamer sano Niño, siempre fumo Yo quiero probar la marihuana Niño de Dios Me besas, papi, pero una vez en mi vida Quiero probarla por lo menos una vez Ahora es que la probas una vez Y se muere Porque es una droga que Es muy difícil de que seas adicto a ella Y... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y encima es una droga ¿Qué cosa? La marihuana ¿Sabes los efectos de eso? Sentir mejor todo O sea, tener los sentidos acudizados Si está estresado te escozado ¿Api qué? Pero si está relajado Uno de relajó un resto Pero no te hace dar Alucinaciones ni nada de eso Todo el mundo piensa en eso Pero no Por eso la quiero probar Ay, este niño Le pego un tapia de la año Niño Te querés hacer tapial ¡Vení, nene! ¡Vení, puto, nene! ¡Qué tarraza! ¡Ve, ve, ve! ¿Cómo estás hablando? ¿En serio? ¿Cómo te querés hacer tapia? Píllate esta, guacho Ay, es que guacho No, guacho Es que parece el wey Literal Ay, yo soy wey Es que parece el wey Uy, que esta barraba sana Uy, gracias Papi, me fue la pared y me cago Ya, es mi parraba sana, papi Las he tenido sosteniendo A donde me la cojo ¡Qué, qué! ¡Puede ver la pared! Papi, no, que esta barraba sana O me esta hablando en serio a mi Uy, papi esta mas de leche Me la metió rico Ay, te pegué no menta Estaba un pedo de dinosaurio Papi, este mal está un pedo Pero yo también soy un pedo Ese mal es muy agresivo Ay, no, rojo ¿Más esta? ¿Más esta? Ay, ay ¡Se la copió! ¡Mucho bruto! ¡Mucho bruto! Dale, dale, espérate Aquí, aquí, aquí ¿Mucho bruto? ¿Mucho bruto? La pared, la pared Ay, le llena con martillo Gana, en mi momento, parce Vení, yo te lo intento coger a vos Ay Yo te lo intento coger No, pero solo se va a dar una cuadra No te vas a ir a ir a comenzar De aquí a la otra Es que te lo intenta coger Pero no le puse, ¿no? Ay ¡Ay! La cogí, papi Sí, porque pensé que no la habías pegado Porque me quedaba así de lejos Ay, es que se la cogió, papi Mira, estaba haciendo así Estaba haciendo así en mi pantalla Es que se la cogió al papi Y me gustó cuando me la cogí Ok, hermano, ¿tienes? ¿Lol? ¿Quién era? Mes, hermano ¿Me llamaba tu papá? ¿Qué dijo? Mándale a lo a tu papá ¿A quién hago? Me entero Mándale a lo a tu papá Ah, porfa, de mi parte Sí, como si tuviera Ay, no, Galaxy Vos sos muy grande De mi pana, no Con eso no se juega Sí, se ríe Madre ¿Qué pucha? Me caí Ya subo negra ¿Qué estaba arrasada? ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, te lo estoy chupando en 6 Ay, no, padre Pero es que, pero es que ese man de Germán se ríe, ¿sabes? Papi, me voy a caer Me voy a estar hablando en serio El negro Me poné mi pala Yo lo digo y Germán se ríe, aparte ¿Dónde qué es? Pero es que, pero es que nomás sabe Si el man dijo que iba a ir por la leche Y nunca volvió ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Pero se mantienen hacks ¡Baja, cagón! Papi, mi compañero es un asco ¿Vos me estás hablando en serio? No, yo soy de él ¿Qué estaba arrasada? Debes decir eso, papi Ahora bien Nadie estáñado como vos Papi, si no vas a jugar Blanc al asco Conmigo a invitar a Ramírez Con él es una api ¡Ay, qué está arrasada! Qué está arrasada, negro Barrasa, barraza ¿Qué está barra? Barrra, raza Barrraza es un personaje, bro Ojalá, viste No, vamos a tocar bro Ojalá Papi, qué puñetazo No, ojalá hubiera comido en mi casa Yo soy una máquina Una máquina de cogidas Germán también es una máquina De espantar padres Con mi choto Uy, uy, uy Cuidado, conejo Vamos, es una máquina De... Botato y esclapillo Papi, yo creo que El trabajo El trabajo de Germán Va a ser En un orfanato Enseñándole a los niños Sin papás A jugar Fortnite 24-7 Vos no vas al colegio Por jugar Fortnite ¿Cómo que no voy al colegio? Lo voy a jugar en dos horas Ay, Malak Soy yo, ¿cómo se llama Malak? ¿Cómo que llaman Malak? Malak Malak Sports ¿Pero cómo se escribe? Pregúntales B, es horrible Pregúntales por lo de Brawajala B, pero ¿cómo se escribe Malak? ¿Cómo se llama? Pues Malak Con K al final Barrabaja Sports B, pregúntales por lo de Brawajala, papi ¿Qué les digo? Pues pregúntales ¿Qué pasó con Malak Brawajala? Malak por Brawajala B, ¿será que les pongo Que ahí puedo entrar? Pues... Solo busca gente de PC A veces busca gente de Play Pero... Pero con el hashtag Malak Ah, no Tengo males aquí Pero es B Pero esos manes de B Pero esos manes son buenísimos Sí, esos manes son re UG's Los jugadores de Malak son bestias ¿Sabes qué significa UG, tonto? ¡Cómeme el choto! ¡Ay! Te lo como a todo ¡Ay! Ve e invita a mi Garex Un man tan gay Es que te lo como a todo ¡Ay! ¡Ah! Espérate que estoy en... ¡Qué puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Ay, nigga! ¡Mira a mi nuevo personaje! ¡Oh! Papi, Yumiko es una bestia Yo soy una bestia ¡Mira a mi! ¡Ah! Calioso Ahora es que no mentira Me quería poner a tal Somos dos chinos Solo... Y los dos somos mujeres Eh, bueno Vos más que yo Pero Yumiko es mujer Yo sé, tranquilo Una Vamos a retar, eh, Lano Yo una, papi Grábalo pa' mala No, no, no Me suicido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! O tengo la espadita, papi Me voy pa' acá, negra ¡Dalo pa' mala! Grá, grá Esto pa' Grábala ha reventado pa' mala Papi, ese es azul Me huevo este Mamá huevo Papi, ese es azul asqueroso Mira cómo le hago la jugadota Le hago Espérate Papi Oye, ¿y cuándo me cago en los pantalones? ¿Te cagaste en los pantalones? Sí, señora Te mato Shut the fuck You just ruined my thing I'm trying to get a free build clip And you just interrupted me I'm kidding So Are you in the world? I don't know The dead one Sure Yeah, Zane You want to use traps You want to use traps? Hmm I messed up No way You want to wager? You want to? No, like Oh no I just let you get that Why did you ask for the skin? You said I have a 2v2 partner I have a 2v2 partner I have a 2v2 to a couple people with him and we haven't lost He's in Some kind of discord No, I was in the world No, I wasn't religious I'm letting you kill me What am I doing? I'm not loading you I'm not loading you I'm going to like AHHHHH Oh 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 Ok, la mis... Ya, la boxo, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Alright. No, 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 no. no ¡Suscríbete! 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 No way I choked my eyes Oh ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. I'm coming back. Oh, I can't. Okay. Mm-mm. I need to get smacked by me. I would clap him in a 1v1. He's so bad. I don't know. He's so bad. He does a thing at the start that, like... Yeah. Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscribete! ¡Suscríbete! No, motion blurb. Hmm? No, I didn't. Uh, I don't know. This is my roof. Yeah, I was lit. Hmm? Sure. No, I said I know. I didn't. Yeah. Okay. Cool. I'm already putting one in. The one that starts with A. Add D. Um. Oh, it's fiber. Hmm. Hmm. No, I didn't. I think it's only- Oh. Oh. What? Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!